Yo le voy a dar un mensaje a Belinda, no se puede atropellar al periodismo, no se puede permitir que Belinda siga haciendo esto. Elisa Beristain le pone un alto a Belinda por censurar su canal. A través de una entrevista vía telefónica con los periodistas Javier Seriani y Elisa Beristain, dejaron saber que se encuentran muy sentidos con la situación y al mismo tiempo impotentes, ya que como se sabe el día de ayer el comunicador Gustavo Adolfo Infante dio a conocer que sus colegas están siendo chantajeados por los artistas en mención. Es un atropello al periodismo y yo personalmente Javier Seriani no se lo voy a permitir, yo estoy pidiendo ahora un stop a Belinda, hay que parar a esta chica que termine de hacer esto que está haciendo con el periodismo, con la prensa, con la libertad de expresión, esto no se hace Belinda. Asimismo, dejó saber que Belinda necesita parar con sus acciones, ya que se encuentra yendo demasiado lejos. Sin embargo, algo que causó la sorpresa para los conductores fue la amenaza de un secuestro hacia el productor de los afectados, asegurando que lo tomaron de rehén en el camerino de la cantante con Belinda, negándose además a salir a los premios de la radio 2019, con la intención de que se eliminara el material posteado de los artistas. Ya que no es la primera vez que Belinda procede de esta manera, intimidando, extorsionando y utilizando sus amistades poderosas para intimidar a la gente. Finalizaron por hacer su descargo contra la cantante, ya que a título personal consideran un chantaje y una falta de respeto hacia el periodismo, indicando también que no es la primera vez que la intérprete de Zapito intenta silenciar a la prensa, recurriendo a actitudes de esa clase. Sí, mira, además esto es gravísimo en muchos sentidos, también Belinda sigue toqueando a nuestro productor, cómo se comportó mientras él estaba secuestrado, es perverso lo que hizo. Yo le voy a dar un mensaje a Belinda, no se puede atropellar al periodismo, no se puede permitir que Belinda siga haciendo esto.